Hola mis ponte amigos, en esta ocasión andamos de cobertura al Albert Sí señor, miren nada más, monitor portátil Ahorita les voy a decir todo acerca del equipo que traemos de viaje Para hacer coberturas, editar video e inmediatamente sacar videos Casi hasta el mismo día, mira hay un espejo ahí y tengo una cámara acá Uh, qué locochón Por ejemplo, una de las apps que también de repente utilizamos Es esta en un iPhone, es Double Take Es gratis, es de Filmic y puedes grabar simultáneamente con la cámara frontal Y con la cámara trasera del iPhone Aunque también podemos utilizar la perspectiva del director que tienen los Galaxy También utilizamos esa opción de grabar con esta cámara, la principal Esta cámara Y la frontal Y justo, eso como dato cultural, va a salir próximamente el teléfono El ZTE Axon 30 Ultra 5G Que se graba con tres cámaras Es decir, te da una opción de seis cámaras y puedes grabar dos Una con acercamiento, una ultra gran angular Y la frontal simultáneas Y puedes hacer tracks Y es igual que Double Take Te puede grabar una imagen, un video en un track Y este video, el de la principal, en otro track Y entonces después puedes editar o lo que quieras hacer Después Tenemos aquí un monitor portátil, ViewSonic, buenísimo Que ahorita está conectado a través de HDMI Pero puede ser por USB-C Tenemos aquí ahorita una PC Aunque también tenemos una Mac Aquí, disco duro, otro teléfono Cables Cables y más cables, adaptadores Dos mouses, adaptadores, memorias Exactamente Tripié Tripié, todas esas variables Aquí en el Cervibar Estamos en un Inclusive Todo está incluido Así es como editamos Pero ¿Cómo es como grabamos? Ah, porque editamos en Adobe Premiere También Premiere Exactamente Y esta combo que está chida Está perra, ¿eh? Está buena Está perra Sí, está bien Entonces, vamos a ver cómo grabamos Ahora Es momento de estrenar, Alberto Voy a estrenar Bueno, voy a estrenar para ti Exacto Lo voy a hacer a través de mis manos Eso A través de tus manos, ¿por qué? Oye, espérate, espérate Es la primera vez Sí Que yo estoy haciendo un unboxing Siempre, siempre los edito Siempre Exacto Es la primera vez Oye, qué bonito se siente Porque además No necesitas una No Un arma de destrucción masiva Es correcto Nada, ya trae su propia Exacto Ahí está Porque ya nos urge Esa batería Ponérsela a este teléfono Que ya está muriendo Porque sabemos perfectamente Que si graba video En 60 cuadros 120 cuadros Etcétera Como grabamos Cuando la batería se la quema Ojalá venga a precargar Oye, sí Porque si no ¿De qué va a ser bien? Si no, no va a servir Pues nada Entonces Pues Tenemos un Houston Houston Vamos a ver Cómo le hacemos Y lo que resolvemos Lo de la batería ¿Cómo lo vamos a poner? Mira, es muy feo Este ¿Cómo ponerla? Que ahorita se me va a ocurrir algo Igual lo ponemos al revés Y que grabe ¿No? Porque eso es como de respaldo Les quería decir Cómo es el set Tenemos aquí un Sennheiser Con este Deathcat Para el aire Es un Sennheiser MKE400 Usa una batería Que también se la está acabando Ahorita tengo que Cambiársela Tenemos esta Sony 7C Con el lente que viene En el paquete Es el estándar Pero graba muy bien La verdad Y bueno Y bueno Tiene la maravilla De esta 7C Que tiene la pantalla Retractil Ahí se puede mover Y después Tenemos este adaptador Rode Que es el modelo SC6L En donde podemos conectar Dos micrófonos TRRS Bueno aquí son dos extensiones En realidad Para que tengan mucho juego de cable Mucho juego Hasta aquí Guardado Tiene Lightbeam Entonces podemos conectar Dos micrófonos En el puerto Lightbeam Del iPhone Y aparte podemos monitorear Este adaptador es maravilloso Porque podemos monitorear Con unos audífonos tradicionales Ahorita estamos usando Unos handscript Para que no quieran No pasa nada Tenemos estas extensiones Que son The Rolls TRRS Que muestran como Los ingresos Por ahí Y tenemos Este Sennheiser LAV La Valier Para smartphone Es un TRRS También ¿Qué es eso De TRRS? Bueno Si tiene estas tres rayitas negras Es que es Como que estéreo Y el micrófono Es decir Uno de estas rayitas Es el micrófono Que va directo al smartphone Si no tiene tres rayitas No es un micrófono Que funcione Para un smartphone Pero teniendo tres rayitas Que es el TRRS Si funciona Entonces por eso Lo conectamos aquí Con extensión Y este es maravilloso Este la Valier De Sennheiser Es maravilloso Tiene un muy buen cable Bastante grueso Y ahorita grabamos Unas entrevistas Que los invito A que se metan Ahí a IT Masters News Con Este El viento Se escucha Seguramente Se escucha Ahorita estamos grabando Con el micrófono del iPhone Este es otro iPhone 12 Pro Max Y hay mucho viento Mucho aire Y se oye Y pues con este Sennheiser La verdad es que no se oyó Y tenemos un Rode También Entonces bueno Para ir comparando Los audios Y bueno Pues este micrófono Lo tenemos directo Conectado a la cámara En el 7TC De Sony Alpha Para grabar ambiente También Ya sea de respaldo O por si Los micrófonos Tuvieron algún error O se rompió O unos Diferentes niveles Que se yo Con este Además del respaldo Grabamos ambiente Y podemos hacer una mezcla Para que se oiga Mucho más parejito O sea No es enchilame una torta Si es lo más portátil Que podemos ¿Sabes qué es lo No sé Lo peor mejor de todo ¿Qué es lo peor mejor? Que estás dando Todos tus trucos Estoy dando Todos mis trucos Sí Todos los tips Y gratis Y gratis aparte Y no le van a dar like A parte Si es mal agradecido Sí Exacto Y ojalá Nos comenten mucho Y ojalá Este video Tengo muchos videos Por lo menos Por lo menos Pero bueno Estamos compartiendo Un poco el conocimiento Que nos lleva Años de pruebas Y meses de investigar Y este está bueno Este lo hacemos Mejor compra este Y son horas De estar investigando En internet Que es lo mejor Lo más posible Y prueba y error Y prueba y error Y adaptadores Y qué tornillo le quedan Este es un rig Nada más Que por ejemplo Le queda aquí Este es un rig Solo es el puro maneral Porque el chiste Es traer como Lo menos posible Lo más portátil posible Nada más es esto Que va en la zapata De la cámara Y no Esto es un rig Enorme No Es que no necesitamos Tanto En realidad Oye es que el peso Es fundamental también El peso Y además Tras el viaje Tengo que traiga Soliciente maleta Tenemos un monopié Que son soliciente Pero además De todo Aquí está otra cámara Una Sony Alpha También 4K 6400 Es el modelo Se trae un running De DJI Con estabilizador Pues para que se vean Las tomas diferentes Además de hacer reseñas Y hacer unboxing Y salir a la tele Y salir en el radio Y hacer guiones Y comprar cables Y todo Pues también uno Le jalacha Fíjate Una vez me dijeron una cosa Yo tocaba mucho En Rojo Titlán Me gusta la batac Y un ingeniero De audio Me dijo Aquí no hay Un agente de staff Que te recoge los instrumentos Y te los afina No, no, no Tú no eres nadie Entonces cuando estás en el escenario Te pones tu playera de Rockstar Y cuando te bajas el escenario Te quitas la de Rockstar Y te pones la de staff Y te pones a cargar Compadre Toda tu batac Y todos tus cables Entonces así es la vida Así es la vida Así que a darle Alberto A darle A darle Vamos ¿Qué tal el equipo que tenemos? Bueno Y también olvidé decir Que tenemos un NAS Un disco En donde subimos archivos Desde la computadora O desde cualquier teléfono Android o IOS Es un Synology Y ahí subimos todos los archivos Que de manera remota El Muppet Los puede editar En su casa Por ejemplo En la ciudad Ya ven Algo se nos tenía que ocurrir Para solucionar eso Porque en la vida Hay que solucionar amigos Venimos a esta vida Nacemos Para solucionar problemas No para crearnos No para quejar Y ni para quejarnos No, no ¿Para qué te quejas? ¿Sirve de algo? Estás perdiendo tiempo quejándote Exactamente Ponte a solucionar Entonces Ahí está Ya está cargando Y entonces como en realidad Este teléfono Sirve más bien de monitoreo Y de como de De respaldo Y de audio Pues entonces Pues sí te tapa Evidentemente la mitad De la pantalla Pero pues te das una idea O sea tampoco es tan grave Y entonces sí Ya tienes la pila aquí Soluciones felices De las sábanas con todo Denle like Suscríbete al canal Pásenla bien Compartan este video Ya saben que hacer Todo Gracias Es que por eso No estamos tomando Un cafecito Nada de tonaya Ni aguas locas Ayer Que según yo Por mi navarra Con todas las marcas No pues unos shotes Que no Don Julio De repente veo Un rancho escondido Un rancho escondido